Es la suerte una corazonada Es un pura sangre más veloz que el viento Es un caligrama de las ilusiones de Dalí Un verso buscando poesía Es el viaje al centro de la tierra Es el sol que sale a medianoche Dinadinamita, pura dinamita, toda máquina Es toda cafeína, el amor suave, la vida romántica Dinadinamita, pura dinamita, estereofónica Es toda un heroína, un paseo por la luna galáctica Él dice ver que hundió el Titanic, ella es El estribillo en cuello me dislocasé Dilante en mis pupilas, soy devoto de su piel Un verso buscando poesía Es el viaje al centro de la tierra Es el sol que sale a medianoche Dinadinamita, pura dinamita, toda máquina Es toda cafeína, el amor suave, la vida romántica Dinadinamita, pura dinamita, estereofónica Es toda un heroína, un paseo por la luna galáctica Un verso buscando poesía Es el viaje al centro de la tierra Es el sol que sale a medianoche Dinadinamita, pura dinamita, toda máquina Es toda cafeína, el amor suave, la vida romántica Dinadinamita, pura dinamita, estereofónica Es toda un heroína, un paseo por la luna galáctica Dinadinamita, pura dinamita, toda máquina Dinadinamita, pura dinamita, toda máquina Es toda cafeína, el amor suave, la vida romántica Dinadinamita, pura dinamita, estereofónica Es toda un heroína, un paseo por la luna galáctica Dinadinamita, pura dinamita Indicilal Amor Gracias por ver el video.